hecho gigante, buena, pero no, se decidió separarse y decidirse por su propia cuenta a ver, 39 mil, 500, llámero, llámero los 40 mil de daño así es que, déjame ver, quién está jugando, nadie está jugando, no, todos están jugando Rockerleet, 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 no, no, muy aburrido para mí, el Rockerleet es como de carritos, es como de carritos y, y como que tienes que meter una pelotita, pero no, se me hace un poco aburrido, que de hecho ya vamos a llegar al Master Prestige, allá por ahí en el Black Ops 4, ya vamos a hacer Prestigio Maestro, ese Prestigio Maestro, bueno, gracias, gracias Mariskinny, dicen, buena ronda por ahí dicen, gracias, gracias, saludos, saludos a todos los que están en el, en el directo, por ahí abajito, recuerden dejar su comentario para poderlo saludar, así es que, gracias, gracias ah, sí, está divertido, pero no tanto, eso es como más cuando juegas entre amigos, que juegas en un grupo, ah, porque es como fútbol, pero con carritos, jejeje, con carros, pegándole eh, de hecho, eh, a mucha gente le, a mucha gente le gusta, yo lo jugaba, pero, lo jugué un tiempo, pero sí, como cuando estás solito, como que estés aburrido, ¿qué es eso? oh, yo pensé que me había tocado puro sádico, dije yo, estos sádicos van a querer, estos maníacos van a querer lanzarse a la nave otra vez, el problema no es que nos lancemos a la nave, el problema es que no sabemos, ¿qué nos espera en la nave? ok, 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 abajo, uh, ya se armó, ya traigo un cargador, ya con el cargador los descalabro, ah, yo sabía que la carabina no me podía fallar acá abajo, esa caída fue planeada, salto, salto del tigre, salto del tigre, ah, no quiere saltar, salto del tigre, salto del tigre, ¿cómo voy a llevar esta? esto va pintando bien, eh, esto va pintando bien, buen arma, le traigo el chaleco, vamos a llevarnos eso, ¿por qué? ah, pues allá anda el otro, allá anda el otro chavo, que se lo lleve él, de hecho creo que ya llegaron acá, mira, franco el tirador, ah, no, esa no, sí, ya llegaron estos aquí, ¿en serio? ¿me estás diciendo? ¿me estás diciendo que se están yendo hacia aquel lado, donde no está la zona? ¿se están yendo hacia aquel lado? ah, ¿me retas a que juegue, qué, todo un día, 24 horas, 24 horas, ah, no, no, 24 horas es mucho, ah, sí, 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 está buena, pero el problema es ese, el problema es que, mira, ese va corriendo solo y aquí eso te afecta, porque de repente como vas corriendo solo te tumba un solo, te tumba un equipo, ya me voy a llevar esta, muy preciosura, pues veo que no están agarrando ni balas, a ver, a ver, a ver, a ver, no, esto no lo ocupo, esto no lo ocupo, a ver, a ver, a ver, ¿no traigo mochila? gracias, como estoy tan bien ubicado, gracias por el, por el escudo azul, ahora sí nos vamos a llevar una pesada, 24 horas sería un buen reto, ¿qué les parece? ¿qué les parece? 24 horas, sería un buen reto para comenzar a jugar, pero veremos, si veremos, veremos, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar un fin de semana, voy a dejar esta, porque quiero esta, esta cosa, me gusta como dispara, así es que, esa chaparra se va a quedar, me gusta como pegue esta, aunque también la Lime Machine Gun está bien, sí, es verdad, un sábado, un sábado para amanecer el domingo y dormir, y dormir sin ningún problema, ese sería un buen reto, a ver, escuché, escuché por aquí, ok, me estoy cargando de balas que ni siquiera ocupo, escuché por aquí un grito de roba, escuché por aquí un grito de roba, ahí va, ahí va, ahí va, mira, como por ejemplo esto, el allá, y ese acá, ese allá, ese está allá peleándose, ven, eso es lo que sucede, no, de verdad, de verdad, dale, 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 levanta a quien sea, levántalo a él, o levántame a mí, o levántame a quien sea, pero levanta a alguien, no, ya está frito, ayúdame, ayúdame, el otro, curate, dale, 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 chavo, dale, vámonos, 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 oh, wow, oh, wow, no cabe duda que eres magnífico cargando portales, corre, 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 cárgalo, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no te parches, no te parches, dice que parchamos él solo, no, él no carga oxígeno, él es el médico, y el que traigo yo es el bombardero, mira cuánta bala, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, están, eso pasa por jugarle a Liz, eso es por jugarle a Liz, a Liz, a Liz, no, no te, no te bug ellas, no te bug ellas, por favor, no te bug ellas, a donde va ese cadaver el problema es que necesito cargar mi escudo, ese es el problema ok, ok, que este traiga ah si, ahi esta escudo azul no necesito eso chavo, necesito recargar mi escudo ah, gracias ah, condenado, me engayó me dejó allí el lado de este para recargar el escudo y al final lo quitó, así no se vale aquí juegan muy feo con tus sentimientos lo bueno es que yo traigo morado, se lo robé ah, el fue el que le quité el morado por eso está allí de vengativo ¿a dónde vas? ah, wow, ese chavo el que vaya hasta enfrente ok luego la ultri uy, dos y, corra, 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 corra ah, no está lejos, pero de todos modos uy, que bueno un cargantín uy, balas uy, balas no necesito eso, pero todo me lo llevo oh, ya se escuchan los tiros allá abajo hay ocho pelotones y ya vamos en el tercer anillo wow metame ah, con que quieres jugar a los ¿quieres jugar a los balacitos? órale pues chavo ahora pues juguemos a los balazos chavo ¿quieres jugar a los balazos? vamos pues ahora ay, no, 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 la zona, 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 Ay, si traigo algo con que recargar tantito eso Mira nomas que guerra, que guerra, que violencia Y el último Digo esta cosa, también la voy a recargar Déjenme paz, déjenme paz Yo no juego con ustedes Uy, uy, uy No hay balas, no hay nada Fuerzas Esos disparos nomas fueron para que supiera que no estamos jugando Que vamos en serio Cargando, cargando Quedan 5, todavía quedan 5 No hombre, pues donde están las otras No, no, que valdría que se pudiera Estaría chido, Eduardo, pero no Tenemos que pelear, cuerpo a cuerpo Ay, eso se escuchó medio raro No, tenemos que pelear así Necesito una mira Se me olvida que no traigo mira Bueno Espérenme compañeros O soy yo o allí miró a uno Bueno, vamos a dispararle Si está allí Allá va ¿Dónde estás? Que perucita colorada Vas a tener que correr hacia acá Porque ahí viene la zona Ay, no te bugues Este va a tener que correr hacia acá Porque ahí viene la zona Ay, 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 ay ¿A dónde vas, caperucito roja? Vamos, vamos, vamos Yo no quiero esa cochinada Quiero balas Quiero balas, quiero balas, quiero balas ¿Dónde va? Uh, uh, uh Este pinta para Victoria Este pinta para Victoria ¿Dónde está el otro? ¿Qué trae amarillo este canijo? Este trae, este Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? Quedamos ya nomás nosotros Y quedan ¿Dónde estás, caperucita? Vamos por ti Y ahí, ahí, ahí Vamos por ti Vamos, ahí vamos Disculpe si no los leo, compañeros Pero es que andamos en una batalla épica Ahí está Muere, muere, muere Hay que asegurar por si queda vivo Por si queda vivo Ahí está Pintamos para bueno Eduardo, tienes boca de profeta Pintamos para bueno Ahí está Una victoria Una victoria más a la cuenta Wow, ese chavo sabe estar muy bien Ese personaje Se aventó 8 Yo nomás me aventé 3 ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Así es Aún se te hace Ahí está Primera Una de las primeras victorias en directo Estuvo muy bueno Muy buen equipo Porque atacaron Mientras que otro se curaba Uno te levantaba El otro defendía Disparaba Y eso es lo que hace Que así uno se defienda Porque hay unos que no Que solamente piensan en No ayudan Así es que Buena victoria Claro que sí Claro que sí Un día de estos Eduardo, Eduardo A ver qué día te animas Eduardo Es completamente gratis Lo único que debe de comprar No es la consolita del Xbox Pero el juego es completamente gratis Gratis compañero Es un juego gratis Así jugamos en equipo Sí, sí, sí Cuando se juega en equipo Aunque se divida uno Cuando atacábamos al uno Íbamos a ayudarlo Y